¡Bloodborne! ¡Bloodborne! Puede sonar una A, puede sonar a O, quizás más a O que A, pero no U, gente, se lo garantizo. Este... Bueno, acá abajo del árbol matan los bichos y ahí tienen la runa, muchachos. Todo azul. Para el número 2, la del 7%, vamos a entrar en un Loran afligido, podrido por Clifo de Cali. ¿Está bien? Eh... Me encanta recortar las tomas de las puertas, las escaleras, porque ese es un pobre, ve como sube. O ver a otro que se pone a matar a los bichos, una pérdida de tiempo. Descubrenlo, muchachos, de eso se trata el juego. Abren el cofre matando a la bestia de Loran y se lo llevan. En un Loran inferior, para encontrar la número 10, vamos a ir también por Clifo de Cali. Está bien como siempre, digo. Y digo muchas veces está bien eso, me acabo de dar cuenta también. Vamos a tener que mejorar muchas cosas en el canal. Y bueno, bajan la escalera, abren la puerta, matan a todo lo que se interponga en su camino, partan, cabezas, rompan, pero después destrocen a todo el mundo. Mira que bueno todo, mira, mira, mira. Ve como si llena su cuerpo de energía eléctrica para hacerla explotar en un solo golpe de energía en explosión. Nos vemos gente, chau chau. Mrow. 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 Gracias por ver el video.